Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo. El Programa Radial de Investigación Social del Trabajo. Del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo. Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos. Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo. Este programa radial de investigación social de temas sociolaborales. En el día de hoy les vamos a ofrecer, como cada programa, el desarrollo de una variable en profundidad. El programa de hoy va a estar referido al tema de capital humano, al tema de los recursos humanos. ¿Cómo se lidera y se gestiona este capital que tienen las organizaciones que para muchas personas, para muchos influenciadores, es el valor principal de una organización? Sus talentos, sus personas, que hacen posible que los negocios o los objetivos que tiene esa organización puedan cumplir la misión que tienen cometido. Así que, bueno, vamos a hablar sobre las tendencias, vamos a analizar las tendencias de recursos humanos para este año con una persona que tiene mucha experiencia en la temática, que es el licenciado Gerardo Soula, que nos acompaña ya en la tercera temporada y que tiene un currículum y una expertise sobre una visión directiva para que podamos analizar estos objetivos y estos desafíos que tienen las organizaciones en este tiempo. También le vamos a ofrecer la columna de las reflexiones para innovar con el licenciado Vicente Españolo, que hoy nos va a hablar sobre el lenguaje. También vamos a tener una sesión de Capital Humano de nuestra organización internacional de directivos de Capital Humano DSH, que esta programación tiene el privilegio de ser el capítulo aquí en la Argentina y les vamos a contar cómo vamos a desarrollar en profundidad para que esos directores de Capital Humano tengan una arena para expresarse, tengan un lugar para encontrarse y un lugar para reflexionar y para ponerse en objetivo de lo que tienen que realizar. Y como siempre, el compacto de noticias que nos aporta Jorge Alberto Potente. Así que vamos a escuchar ya las reflexiones para innovar de Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españolo Vicente, ¿qué tenés para hoy? Bueno, estimados escuchadores, buenas noches. Evocamos pasados que tienen presente. En 1896, el físico francés Enric Becquerel descubre una propiedad nueva en la materia Nada menos ni nada más que la radioactividad. En 1765, nace Niséforo de Marzo, ¿no? Niséforo Niepce, inventor de la fotografía junto a Daguerre. Es la primera vez que se puede tener una imagen del tiempo. En 1865, muere el alemán Fleming que descubre la penicilina. Estas personas que normalmente los medios generales no tratan de... No los evocan, nosotros les rendimos este humilde homenaje. Y vamos a lo siguiente. Como nosotros ya dijimos, la vida es acción, movimiento, y en este cambio, por ello, transitaremos este camino con la idea de crecer y desarrollarnos a través del método de Transnobus. La mirada para ver, para comprender, el escucha para oír y comprender, y conversar, hablar, para comunicarnos. Y ahí viene el tema del lenguaje. La primera experiencia medianamente seria del lenguaje la hace el faraón Samético. Se preguntó, ¿quién fue el primer pueblo que habitó el mundo conocido en el siglo VII a.C.? Samético I fue el fundador y primer faraón saíta de la XXVI dinastía del reino de Egipto entre el 664 y el 610 a.C. Creyendo que su pueblo era el más antiguo del mundo, quiso demostrarlo con hechos y datos. Para ello preparó un experimento que demostraría cuál fue la primera lengua que escucharon los dioses y, por tanto, el primer pueblo en habitar el mundo. Según nos cuenta Herodoto, ordenó entregar dos recién nacidos a un pastor para que los criase sin contacto con los humanos y con la prohibición de hablarles. Así, sin ninguna influencia externa y sin oír lengua alguna, las primeras palabras que pronunciasen de forma natural, superada la etapa de los primeros sonidos ininteligibles, indicarían la lengua primigenia y los que hablasen serían los primeros pobladores. Tras dos años de experimento, el pastor pidió audiencia con el faraón. Habían dicho su primera palabra y lo hacían extendiendo sus brazos como pidiendo algo. Becos, becos. Como ni el pastor ni el faraón conocían el significado y aquella palabra se convocó a un comité de sabios para que pudiesen determinar su significado y a qué lengua pertenecía. Tras varios días de reuniones se determinó que la palabra significaba pan y que era una palabra frigia. Por tanto, y muy a pesar del faraón y los egipcios que se consideraba el pueblo más antiguo, se determinó que los frigios que ocupaban la mayor parte de la península de Anatolia y la actual Turquía, eran el pueblo más antiguo. De esta forma y tan poco científica, pero ciertamente original, tuvieron respuesta a una múltiple de las preguntas que le redundaba la cabeza y además sin recurrir a los dioses. ¿Cómo recapitulamos, don Vicente? Yo diría lo siguiente. Como nosotros somos partidarios de la conversación, que es el acto más revolucionario y creativo, no se necesitan fierros y es un acto explosivo el contacto de dos personas, dos cosas surgen de esto. La primera es que el faraón se hace una pregunta y la segunda que él investiga y ese es el principio de la innovación. Así que nos dejó, don Vicente Españolo, estas reflexiones de cómo innovar en el lenguaje. Les recordamos que del 26 al 28 de marzo vamos a estar en Startup Olé, en Salamanca, en España, con Startup Tecnológicas, con fondos de inversión, más de 850 Startup, ya casi mil, ahí tuve una conversación con Corchado, pueden ingresar a www.startup.ole.eu y ser parte de este proyecto que junto con GetUSES estamos promoviendo y el Observatorio del Trabajo estamos promoviendo este evento para las Startup Tecnológicas. y ahora sí vamos a escuchar la columna de Capital Humano con las novedades de DSH a nivel internacional. A partir de este momento te presentamos la mirada directiva en los recursos humanos y lo hacemos en el Observatorio del Trabajo con la participación de líderes de latitudes que mediante el diálogo buscan añadir valor en la gestión. Bueno, vamos a ver el video de lo que pasó en Portugal. Este primero de marzo se celebró la constitución de la Junta Directiva de DSH en Portugal que tuvo lugar en el Hotel Geraton en una reunión donde directivos de recursos humanos de las principales empresas de Portugal Mota Enchil, Amorin Croc Efatec, GALP, Tecnologic de Portugal Pingo Doce y Jerónimo Martins Salsa, el Grupo Primor Teconectivit y Fideladide estuvieron presentes liderados por nuestra embajadora nuestra colega embajadora en este país europeo Rita Moreira da Cruz dieron el primer paso donde conformaron la primer junta directiva hicieron la primer reunión y analizaron temas de los recursos humanos por ejemplo observando las grandes problemáticas que hay en la Cuarta Revolución Industrial que estuvo a cargo de Paolo Gallo profesor adjunto de Auschwitz Hall y Interior Change Human Resource Officer en el World Economic Forum donde se marcaron las principales megas tendencias en tema de la vulnerabilidad que llevan las organizaciones la esperanza de vida como estos cambios que se presentan en la vida generan a que las organizaciones tengan que innovar con cambios por eso fue muy importante esta reflexión que nos trajo Vicente Españolo de otros tiempos de otros antiguos de acciones que generaron el cambio en el mundo y como se innovó a través del lenguaje hoy hay que innovar a través de la tecnología y tenemos que reconfigurarnos y eso es uno de los objetivos que tiene la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano que lleva ya más de mil directivos socios organizaciones partner que son parte del ecosistema del mundo de los recursos humanos y se generan acciones ya sea en España en Portugal próximamente en Francia se va a armar junta directiva también se está estudiando el tema en Italia de armar una junta directiva en Argentina estamos dimos el primer paso inauguramos el capítulo tenemos ya van a escuchar las acciones que vamos a tener para adelante que es uno de los temas que vamos a analizar hoy en el programa y bueno estos son los objetivos principales que hay saludamos también a Barat Gavni nuevo embajador de DSH en Israel que por gestión de nuestro observatorio del trabajo pudimos generar un vínculo el año anterior cuando fuimos a estudiar al Estado de Israel y pudimos avanzar junto con la Universidad de Tel Aviv y armar el capítulo para internacionalizar más a esta organización también lo vamos a hacer aquí en Latinoamérica así que bueno estos son los primeros pasos que quiero que conozcan de DSH a nivel internacional y en cada programa que tengamos de Capital Humano vamos a tener aquí con nosotros la palabra la voz y el sentir de un embajador de distintas latitudes del mundo así que vamos a ir ahora a la selección de noticias que tenemos para ustedes y luego nos vamos a meter de fondo en la variable del día de hoy de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias bueno hoy estamos con música nueva ustedes habrán escuchado la cortina es billete de ida un grupo español que no se dio su tema a cielo abierto y bueno que es parte de nuestras producciones en nuestros separadores y en nuestras cortinas qué noticias tenemos hoy por quién empezamos bueno yo voy a empezar por lo más positivo lo primero que el agro y el turismo van a ser las dos actividades que se presume que en el 2019 van a levantar según el último informe del centro de estudios de la nueva economía CENE de la universidad belgrano señala que la cosecha será superior a la del año pasado castigada por la sequía con ello se espera mayor volumen de exportaciones y mayor demanda de maquinaria agrícola fertilizantes y otros insumos para la campaña 2019-2020 y algo muy positivo ya esto nos garantiza poder comer la comida y el agro y vamos a algo positivo vamos al divertimento comemos y nos divertimos el tipo de cambio revirtió también la balanza de turismo que venía siendo crónicamente negativa por primera vez en diciembre de 2018 el turismo receptivo superó al emisivo esto favorece por ejemplo a la hotelería y la gastronomía y después tenemos en el 2018 creció de la desigualdad laboral a eso ahora me lo contás primero vamos a ver qué tenemos con GET UCE hola a todos como nuevamente estamos con el tema GET como hablamos en el primer programa de la décima temporada perdón en el programa inaugural exactamente el programa inaugural hablamos de GET para los que recién escuchan GET es gestión estratégica en emprendimientos tecnológicos es un programa ejecutivo lo estamos haciendo con la UCE en conjunto con la UCE está enfocada a emprendedores y tenemos una charla el miércoles 20 de marzo de 18.30 a 20.30 ahí en Paraguay 12.39 en el auditorio del primer piso vamos a estar hablando sobre la revolución digital en el sector financiero con una startup que realmente está haciendo muy bien que es Incris está haciendo muy bien en el sector financiero pasó por varias aceleradoras en Argentina y afuera también y es una de las hoy una de las más importantes que tenemos en Argentina tecnológica así que va a venir un poco vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que lo que viene pasando en el sector financiero y cómo ellos innovaron en el sector quienes pueden ir a esa charla porque es interesante en esta época de la empleabilidad que aquel profesional o aquella persona que está pensando en la reconversión que piense en conocer un proyecto específico pero también conocer una nueva línea de trabajo que son las vintage exactamente a ver nosotros en el programa queremos llegar a estudiantes a emprendedores a personas que quieran emprender así que es totalmente abierto y gratuito pueden venir todas las personas con intereses relacionados con la tecnología y que quieran emprender con tecnología y saber un poco qué es el vertical fintech fintech sabemos que son emprendimientos tecnológicos relacionados con el sector financiero pero también están relacionados con la salud con la educación etcétera esta vez vamos a hablar en este vertical que es de financiero y nosotros lo hacemos en realidad como puntapié inicial para contar qué es el programa que se va a abrir el 10 de abril que dura 3 meses donde trabajamos con emprendedores a través de 3 módulos si quieren que son 3 meses personas proyectos y procesos y ahí la idea es darles herramientas conocimientos básicos para que puedan emprender con tecnología o sea emprender hoy generalmente los emprendedores emprenden un poco como pueden y consiguen información como pueden la idea es que en estos 3 meses salgan con el conocimiento básico y necesario para poder emprender con tecnología las herramientas que tanto se necesitan Gerardo tenemos alguna noticia por ahí también Gerardo Soula hablando de noticias positivas que acá nos inició Vicente esta se relata con el exterior y se trata de emprendedores veganos argentinos que se expanden en Estados Unidos en 2016 con ahorros propios y mucho trabajo dos matrimonios de Córdoba iniciaron en Miami país del fast food un restaurante 100% vegano un tipo de comida que los cuatro habían adoptado en forma personal y a la que veían potencial en abril abrirían su tercera sucursal y planean crecer a través de franquicias los emprendedores marcaron la diferencia al traducir al veganismo las comidas más populares de Argentina en los Estados Unidos sin introducir ningún elemento de procedencia animal esto incluye pizzas empanadas burritos hamburguesas helados y otros platos reconocibles tanto por los americanos como por los argentinos eso permitió atraer un público no vegano que representa el 50% de la clientela consultoras como Euromonitor Internacional señalan el crecimiento mundial del veganismo como una de las principales tendencias de consumo tanto en formato full o el flexible de practicarlo solo algunos días de la semana también hay una noticia aquí muy interesante sobre un fallo inédito sobre la actividad de las quintas se trata de la absolución de un productor hortícola acusado de trata de personas con fines de explotación laboral al reconocer las diferencias del trabajo en quintas vamos a si ustedes quieren conocer en profundidad estas noticias pues las tratamos de resumir para poder hablar sobre todo van a ingresar a triple doble B el observatorio del trabajo punto RG a partir de mañana ahí van a tener todas las noticias que nosotros les estamos ofreciendo Vicente alguna más nos quedó pendiente si hablamos en el 2018 creció la desigualdad laboral lamentablemente el día internacional de la mujer fue conmemorado en todo el mundo el pasado viernes bajo las consignas de igualdad y derechos y contra la violencia por ello es de interés compartir con ustedes algunos datos de la situación de la mujer argentina en los últimos tres años la argentina bajó 13 posiciones después de los 101 al 114 según el banco mundial y es interesante lo siguiente que de acuerdo al INDEC el 10% de la población menores ingresos está conformado mayoritariamente por mujeres siendo ellas 7 de cada 10 personas y esta condición se revierte en personas más ricas donde las personas más ricas 7 de cada 10 son varones pero fíjense que curioso otro dato relevante es que en los hogares monoparentales más pobres el 60% tiene jefatura femenina que interesante alguna noticia nos quedó Gerardo ahí o ya no bueno hay una noticia más que tenemos antes de leerles una noticia que me parece que tiene mucho valor conocerlo que un grupo de vecinos realmente solidarios del barrio de la paternal este mañana 15 de marzo a las 18.30 hacen un encuentro y fiesta popular en un homenaje especial a las protagonistas femeninas de ese barrio donde van a brindar arte mensaje Marita Monteleone el dúo Girjone Antucci el core institucional resurgimiento Graciela Baduán y Ana Franceschini esto va a ser ahí en la calle Artigas 2262 en el barrio de la paternal a partir de las 18.30 nos pareció relevante esta noticia porque este es un grupo de vecinos ejemplares que hace 10 años recuperaron una institución que estaba abandonada y generaron un centro cultural para que a través de la cultura desbloquear a los vecinos unirlos y trabajar en conjunto en algo que se dice siempre que el vecino es el vecino el familiar más cercano que uno tiene es un aforismo que usa mi padre desde siempre así que también tenemos una noticia que países quedan afuera de la cuarta revolución tecnológico en la última reunión anual del foro económico mundial en Davos en Suiza alrededor de 3.000 líderes del sector público y privado alcanzaron un importante consenso básico acerca la necesidad de responder a una crítica pregunta cómo diseñar y construir rápidamente una arquitectura institucional más adecuada para continuar adelante con la inevitable globalización que deriva de la dinámica impactante cuarta revolución tecnológica un tema que nosotros venimos insistiendo seguidamente todas las instituciones globales actuales fueron creadas en las posguerras mundiales y a mediados del siglo 20 y ya ha cumplido con su objetivo que si bien fueron muy importantes resultan menores en términos relativos a los que hoy ya están ocurriendo y a los problemas que pronto ocurrirán por ejemplo la canciller de Alemania Angela Merkel propuso crear un organismo multilateral a modo de una OTAN tecnológica que aborde las nuevas cuestiones de la ciberseguridad el big data la inteligencia artificial y la biotecnología algunas de las tendencias de recursos humanos que hoy vamos a analizar en un interesante artículo Castor López presidente de la fundación pensar Santiago afirma que probablemente nuestra condición de contemporáneos con los sucesivos y rápidos y muy relevantes cambios que atravesamos casi a diario nos está impidiendo una mejor perspectiva y una más completa visión de las transformaciones ocurridas y del desarrollo ya logrado con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y les pedimos que a partir de mañana van a poder encontrar estas noticias en triple W el observatorio del trabajo del trabajo punto rg también podrán encontrar noticias que se están llevando adelante que leímos o que difundimos en el programa anterior y también van a poder ver cada programa del observatorio del trabajo con nuestras producciones que intentamos hacerles llegar con la mayor objetividad y profesionalismo así que por consultas pueden enviarnos un correo electrónico ajdpalermo el observatorio del trabajo punto rg y nos vamos a ir a la tanda de la radio para meternos de lleno en la entrevista del día donde desde dsh argentina vamos a analizar en este observatorio del trabajo las principales tendencias de los recursos humanos para este 2019 con la visión experimentada y en la gestión del licenciado gerardo soula de vicente españolo y también del gran saúl gómez así que vamos a la tanda de la radio y luego nos metemos de lleno en la entrevista del día la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información hay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día bueno gracias a la gente de billete de ida que nos cedió este tema cielo abierto que lo pueden encontrar en youtube así que lo pueden encontrar ahí pueden escucharlo también en spotify así que llegamos al programa de capital humano a este programa que vamos a hacer los segundo jueves de cada mes con la mirada directiva de los hombres que tienen que gestionar los talentos en las organizaciones que tienen que hablar con sus CEOs y con sus líderes que tienen que hablar también con cada uno de los clientes de cada área para lograr que las organizaciones cumplan con ese objetivo entonces nos pareció oportuno hacer como hacemos en cada inicio de temporada desde hace con esta ya tres temporadas con el licenciado Gerardo Soula quien tiene la experiencia una mirada actual de analizar las grandes tendencias y las grandes tendencias que observamos que hay en este marco como se dice contexto buca algo que ustedes nos escucharán que lo dijimos en más de una oportunidad pero que es este contexto tan anárquico tan volante y tan cambiante que existe y esta era de la automatización o cuarta revolución industrial como le llaman muchos académicos como define también la academia la idea es analizar los principales tendencias una bueno vamos a tomar esas cinco grandes tendencias Gerardo de acuerdo a las fuentes que vamos analizando tanto en nuestra organización internacional de directivo de capital humano DSH en sus eventos que viene haciendo y realizando como el parlamento de recursos humanos o el diálogo entre CEO y directivo de capital humano o el diálogo con los líderes de comunicación que se hace allí en España lo que se ha hecho en Portugal y lo que se está haciendo se está debatiendo en casi todos los lugares donde hay nuestra embajada de directivos de capital humano pero también tomando algunas fuentes como el Top Explorer Institute y KPMG en el informe sobre el futuro de los recursos humanos en la era digital o el informe que hace días emitió Meta 4 donde su CEO Carlos Pardo decía que la organización que no se convierta que no se reinvente va a tener grandes problemas para cumplir con sus objetivos Gerardo las principales tendencias de recursos humanos para este 2019 las podemos datear para que los oyentes ya puedan entrar en tema por supuesto el año pasado seguramente recordarán estuvimos viendo las tendencias y como fuente inspiradora digamos para este diálogo con los oyentes tomamos la información del Top Employers Institute que es una organización que hace 25 años trabaja identificando las organizaciones con las mejores prácticas de recursos humanos es una institución que cuenta con 1200 empresas basadas en 115 países del mundo con lo cual es muy interesante esa perspectiva en la cual podemos focalizar cuáles van a ser las grandes tendencias para este año 2019 el objetivo es poder brindarle a nuestros oyentes y a la comunidad de recursos humanos las tendencias que permitirán armar su agenda estratégica para el año 2019 y la idea es un poco también Gerardo hacer un análisis de estas tendencias nosotros le vamos a dar los datos pero también tu experiencia directiva y la expertise que llevamos ya 10 temporadas enfocándonos en temas de trabajo y empleo es poder reflexionar sobre estas cuestiones y también vamos a algo muy ambicioso quizás es dar alguna recomendación o algún tips para que los líderes de capital humano puedan liderar mejor a sus organizaciones ¿no? Exacto sobre todo ahora en estos momentos donde muchas veces por la gran cantidad de trabajo que tenemos en el día a día algunos aspectos que son tal vez más teóricos o más estratégicos sean más difíciles de implementar entonces lo que pretendemos a través de este diálogo es ayudar a la comunidad de capital humano a encontrar experiencias prácticas o como llaman los americanos los tips que les permitirán poder alinear la estrategia de los negocios con la estrategia de capital humano en las empresas bueno las principales por ejemplo hay una que tiene que ver con los empleados como centro en la organización exacto y van a ver que en las cinco tendencias que vamos a hablar hoy nos vamos a encontrar con el empleado como centro como conjunto como todo de los esfuerzos de la organización las cosas pasan a las organizaciones a través de las personas y verán entonces que estas tendencias están muy relacionadas en este particular que se refiere a los empleados en el centro de la organización se trata de detectar cuáles son los momentos vitales de los empleados a lo largo de su trayectoria dentro de la organización y tratar de recrear experiencias que potencien su compromiso con la misma de esta manera las estrategias que se ponen en el centro de la actividad de los empleados adquieren un protagonismo y un compromiso mayor por parte de los mismos son prácticas que implementan las compañías como por ejemplo la gestión del estrés o la gestión del tiempo o la flexibilidad o los espacios de trabajo son situaciones y políticas y procedimientos que permiten hacer del lugar de trabajo un lugar donde las personas pueden ser no solamente ellos mismos sino además poder dar lo mejor de sí para reflexionar un poco en profundidad sobre el tema y me gustaría acá la visión de Saúl Gómez por ejemplo el año anterior en South Summit yo tuve la posibilidad de participar de un evento previo que se llamó Open Innovation que es esto famoso de la innovación abierta que es una tendencia que las organizaciones empiezan a tener porque sus negocios que venían realizando ya sea la producción de automóviles o el envasado de gaseosas está cambiando porque la tecnología está cambiando entonces hay una política puntual e incentivos que sobre todo los jóvenes talentos quieren tener que es el intraemprendedorismo o la innovación que está en la comunidad el Open Innovation Sí, a ver hablando de innovación abierta si bien es una una forma de trabajo nueva una forma de innovar que tienen las empresas hoy distintas a lo que hacían antes que era la innovación clásica la innovación cerrada que implicaba siempre tener un equipo interno desarrollo interno investigación interna todo lo que se desarrollaba y se investigaba era dentro de la compañía obviamente que ese modelo dentro de este contexto nuevo de tecnología y redes ya no tiene sentido de hecho muchas de las grandes empresas han fracasado justamente por seguir manteniendo la innovación cerrada tenemos un montón de casos de empresas de los 80 que luego se dividen o se transforman en pequeñas otras empresas ahí aparece Microsoft aparece Apple van apareciendo pequeñas empresas que justamente se van desprendiendo de esas grandes empresas como era Bell South que tenía el gran centro de innovación e investigación pero tenía una lógica que era la innovación cerrada no quiere decir que eso no funcionaba para esa época sí pero estamos en un nuevo contexto donde implica otro tipo de esto tiene que ver con la velocidad sí tiene que ver también con pensar de que una empresa está en relación con otras en red profesionales y especialistas están relacionadas en red con otros profesionales y que eso puede generar nuevos negocios porque en realidad la innovación abierta apunta a cómo generamos nuevos negocios a partir del conocimiento interno que tenemos y eso implica relación incluso hasta con la competencia para generar cosas nuevas en Argentina es muy reciente digamos en Estados Unidos podríamos decir que es uno de los pioneros en esto y en el resto del mundo se viene hablando cada vez más de esto pero hoy si una empresa quiere innovar creo que la innovación abierta es el mejor camino por dos motivos una porque la innovación es tan veloz la innovación tecnológica es tan veloz que si no estoy abierto en red y con otros no lo voy a poder aprovechar si me mantengo cerrado como en el modelo anterior esa transformación que viene a gran velocidad me va a pasar por arriba la invitación es a que las organizaciones como tendencia no se atrincheren que se abran que tengan escucha también hay formatos innovadores en materia de comunicación dice este informe del Top Employer Institute ¿no? si evidentemente la comunicación está en este momento adaptando modelos nuevos innovativos especialmente por los diferentes tipos de perfiles de los empleados que conviven dentro de la empresa y por otro lado por la tecnología que también está influyendo en el modo que nos comunicamos por lo tanto las empresas que tradicionalmente tenían formatos bastante estructurados y unidireccionales hoy están adoptando modelos de comunicación que son mucho más abiertos y mucho más creativos es más dejan que los mismos empleados tomen el protagonismo de cómo esas comunicaciones se van a dar a través de la organización a través de las múltiples canales de comunicación que tenemos hoy en las organizaciones porque la comunicación cambió en las redes sociales Débora Simóes cuando vino la última vez hablamos de la comunicación multidireccional sigue siendo la tendencia de que hablamos por distintos canales incluso las redes hoy traen ciertos desafíos a las organizaciones porque cuando alguien emite una opinión en las redes ese alguien es además parte de una organización en cierto modo el límite entre lo que es la opinión personal y la opinión de la organización suele ser bastante difuso con lo cual yo creo que en este momento tenemos uno de los desafíos más grandes las organizaciones es uno de los desafíos más grandes para asegurar que la comunicación fluye tanto adentro fluye hacia afuera y además recogemos también aquellos aspectos que están relacionados con la reputación que tiene que ver no solamente con el mensaje que nosotros enviamos hacia afuera sino que recibimos nosotros de nuestros clientes y de las comunidades en retorno si el informe del top instituto employer dice que el uso de las redes internas las redes sociales internas ha tenido un crecimiento en el último año del 11% en los últimos cuatro años perdón a nivel mundial y la tendencia marca que esto va a seguir en crecimiento ¿no? si lo que decíamos reciente de la comunicación interna que se hace externa ya lo público veníamos en la UCE venimos hablando de esto en comunicación en el taller de medios digitales hace 10 años venimos diciendo esta transformación de lo público y lo privado ya no hay tal digamos lo privado y lo público se entrecruzan por eso hoy un empleado nuestra vida tiende a expandirse hacia lo digital con lo cual es muy difícil cortar lo privado y lo público porque todo el tiempo estamos en las redes con lo cual las empresas tienen que entender que bueno tienen que armar ese mensaje como decía Gerardo que integre esos dos mundos y yo por ejemplo pasé por no voy a decir una marca pero pasé por Telefónica tuve más de 20 años más de 15 años perdón y ahí hace 10 años que se empezó ese proceso digamos de pensar a pensar una comunicación interna que tiene un impacto en lo externo y lo externo que alimenta es que lo privado ya es público exactamente también tenemos un tema en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio es otra de las tendencias la primera es el centro del empleado la segunda el formato innovador en materia de comunicación y la implicancia en la gestión del cambio en esto que esto es muy interesante porque en las empresas tradicionalmente la gestión del cambio se daba de arriba hacia abajo evidentemente entre cualquier gestión del cambio es importante el compromiso y la dirección que pueda dar las personas que están más arriba dentro de la organización sin embargo cuando queremos tener una organización que sea innovadora o que necesite cambiar vamos a tener que involucrar a las personas a todos los niveles dentro de la organización y muchas veces cambiar ese paradigma que el cambio tiene que darse de arriba hacia abajo y pensar que ese cambio también se tiene que dar de abajo hacia arriba es decir empoderar a los empleados para que se sientan cómodos desafiando el status quo y gestionando el cambio por sí mismo para ello obviamente es muy importante contar con diversidad dentro de la organización ese es un punto que en la temporada anterior hicimos mucho hincapié contar con diversidad no solamente diversidad de género sino también diversidad de pensamientos las organizaciones y los accionistas cada vez están más interesados en que las organizaciones cuenten con diversidad la diversidad que se ve que es la diversidad de género de raza como también la diversidad de pensamiento y de experiencias ello va a crear un ambiente más innovador y va a facilitar la gestión del cambio nunca el cambio ha sido tan veloz como es ahora pero el cambio que tenemos ahora seguramente será mucho más lento que el cambio que venga el día de mañana con lo cual tenemos que preparar a todos nuestros equipos y gente que trabaja dentro de la organización para que se sientan cómodos liderando el cambio por sí mismo sin esperar que te venga de arriba de la organización otra tendencia que se empieza a dar es que dice el informe del Top Employer Institute dice que solo el 47% de las compañías a nivel mundial son capaces de obtener datos que demuestren que la estrategia de recursos humanos está alineada con el negocio y ahí hay que hacer un fuerte trabajo de los medios de comunicación hay que hacer un fuerte trabajo a través de DSH al capítulo Argentina para trabajar en acercar a quien tiene la responsabilidad de dirigir al talento de la organización de conducirlo de comprometerlo de mantenerlo con los líderes que direccionan a la compañía porque tiene que haber un aporte con el objetivo final de esa organización exacto uno de los grandes desafíos que ha tenido a lo largo de las décadas la función de recursos humanos y creo que en este momento los líderes de recursos humanos están entendiendo cuál es la dirección es no separar la estrategia de capital humano de la estrategia general de la organización o del negocio la estrategia de recursos humanos se nutre de la estrategia del negocio es decir es importante para aquellos que están en la función de capital humano entender perfectamente cuáles son las necesidades y cuál es la dirección estratégica del negocio y a partir de ahí crear una estrategia de capital humano esto es muy importante porque los recursos suelen ser escasos no solamente en la función de capital humano sino en general en todas las funciones con lo cual ese dinero esa energía y esos recursos que vamos a aplicar en en la función de capital humano durante un ejercicio determinado debe estar alineado con lo que es la estrategia del negocio en eso vamos a tener que saber qué hacer con todos los datos es decir ya vamos a ver en alguna otra tendencia que es muy necesario entender hoy contamos con un montón de información hoy estamos digitalizando la función de capital humano y contamos con mucha información el problema es cómo utilizamos esa información de modo tal de que la data que emerge de allí sirve para tomar decisiones al negocio que estamos representando hoy no existen muchos de esos perfiles con lo cual lo que vamos a ver es que cada vez más las áreas de capital humano van a estar incorporando analistas de datos de recursos humanos especialistas en marca empleadora lo que llamamos el community manager alguien que sepa integrar la tecnología que nos permite gestionar el talento además de otras funciones que hoy no existen y vamos a tener en el futuro que interesante que son estos primeros cuatro puntos y después hay un tema central que se analiza y hoy se analizó en un evento que hubo en Bankia en Madrid donde dialogaron los directivos de capital humano con los directores de comunicación que tiene que ver con los principios y valores de esas organizaciones porque a la hora de atraer a los talentos las personas quieren trabajar y sobre todo los jóvenes los nuevos talentos quieren ser parte de organizaciones que tengan un aporte con la comunidad que tengan un aporte social y aquí por ejemplo Vicente Españolo nos va ahora luego que vos nos desarrolles un poco el objetivo de la responsabilidad social corporativa que es una de las tendencias centrales que tienen las empresas porque su reputación importa mucho ¿no? Absolutamente y no nos sorprendería saber la cantidad de información que los candidatos a entrar a una organización recogen antes de tener su primera entrevista la información que recogen de las redes acerca de lo que es el desempeño social de la compañía o de la organización en la cual quieren trabajar eso como primera instancia es decir no solamente las organizaciones eligen a las personas que van a trabajar en la misma sino también las personas los candidatos eligen a las organizaciones en función también de sus valores su presencia en las comunidades en las cuales pertenece su impacto social y una vez que se logran atraer esos talentos dentro de la organización es muy importante el trabajo que se realiza dentro de la organización y la participación de esos empleados en las acciones comunitarias hoy prácticamente todas las empresas tienen algún tipo de acción comunitaria y los empleados son participantes directos de esas acciones los cuales de alguna manera los enorgullece y los hace sentir que son parte de algo más grande que simplemente su propio trabajo con lo cual evidentemente este es algo que se va a dar y los directivos de capital humano y la gente que trabaja en el equipo de capital humano tienen que tener un rol central en asegurar que los aspectos reputacionales y los aspectos motivacionales relacionados con la responsabilidad social y empresaria estén presentes Vicente Españolo de acuerdo a este último punto tu experiencia en haber sido creador en la carrera de relaciones en el trabajo de la cátedra sobre la responsabilidad social y empresaria del siglo XXI y tu experiencia en la gestión ¿qué podés observar hoy de acuerdo a tu experiencia a tus estudios que venís haciendo adaptándote cada vez a estos cambios ¿qué tendría que hacer la organización o el líder de capital humano en materia de responsabilidad social corporativa? vos le llamás comunitario el estadio de ese tiempo bueno yo en la carrera de relación al trabajo creé la cátedra la responsabilidad social la innovación en el modelo de gestión del siglo XXI allá por la década del 90 el tema digamos para mí ¿no? el hecho trascendente el hecho de lo que bien decía Sobla en el sentido de la comunicación en realidad el poder de la organización se democratizó ¿qué es decir? ya hoy todo el mundo participa de la información y digamos y eso hace que el que tenía el poder que se manejaba dentro del ámbito confidencial digamos ya no es más confidencial porque si analizamos la arquitectura por ejemplo el open space hoy no te hacen más una oficina solamente el gerente tiene la oficina cerrada sino todos los empleados son unas mamparas y eso hace dar vuelta es más hoy digo que la etapa de la responsabilidad social empresaria se finish se finish terminó hoy hay que ir a la innovación social porque hay que entender que la digamos de la misma manera que en una etapa la solución de los problemas de los y hay que redefinir el concepto de lo social porque el concepto de lo social en el imaginario social está correlacionado con la carencia con el que no tiene con el que no tiene satisfechas las necesidades y lo grave de todo esto es que ha sido manejada el tema de lo social por gente incompetente sin profesionalismo y generalmente si uno lo analiza en el ámbito político generalmente las esposas de los que manejan el poder manejan la responsabilidad social empresaria o la acción social en definitiva las organizaciones las áreas de capital humano tienen que tener innato el compromiso social de la empresa con su aporte a la comunidad que es lo que dice el informe del top employer institute y Gerardo de acuerdo también a tu experiencia directiva ¿cómo observás vos este tiempo estos cinco desafíos que hoy le marcamos estas grandes cinco tendencias una que tiene que ver con los empleados en el centro de la organización la innovación en la forma de comunicar para adaptar la comunicación al nuevo tiempo la gestión del cambio estar en el negocio en el core en el core permanentemente en el objetivo de la organización trabajar con los valores que tiene que ver con esto de la innovación social ¿qué nos podés decir de cómo liderar este proceso desde el área de capital humano? ¿cómo tiene que gestionar ese directivo de recursos humanos? bueno lo primero que podría decir es más fácil de lo que parece en la teoría ahora es importante que el día a día no nos limite en cuanto a tener estas prioridades ¿por qué? porque estas prioridades son aquellas que nos van a permitir diferenciarnos del resto integren a personas que estén dentro de la organización que pudieran tener un impacto las personas que están dentro del área de relaciones institucionales las personas que están en legales las personas que están en el área comercial todos tienen un aporte que hacer no es un trabajo que puede hacer el hombre o la mujer de recursos humanos totalmente aislado o sea tiene que haber una escucha de los equipos hay aportes y justamente con Juan hablábamos de eso antes del programa la importancia de involucrar a las diferentes funciones en un esfuerzo compartido y creo que aquellos que además del día a día puedan enfocarse en este tipo de tendencias van a poder estar junto con otras grandes organizaciones haciendo un cambio que es fundamental para el siglo XXI ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? ¿Tenés? A ver si bien yo vengo más del mundo emprendedor y de la comunicación creo que muchas de las cosas que se dijeron hoy tienen que ver con lo que se viene hablando hace por lo menos 10 años de las lecturas que hicimos en la UCE desde Pierre Lévy hasta escolar y pasando por Henry Jenkins que siempre plantean esta misma y yo creo que acá el autor o el académico importante es Manuel Castells porque Manuel Castells integra ese sociólogo integra todo esto que estás hablando vos porque plantean las nuevas desafíos que tiene el capitalismo el trabajo y él habla que es una sociedad red el Estado en red los negocios en red las empresas en red toda empresa o incluso el país en red entonces habla del desarrollo social y económico a nivel más global yo creo que los países que no entienden que tienen que funcionar en red desde lo político de la educación y las empresas no van a poder enfrentar estos nuevos desafíos que se vienen Bueno, se nos fue el programa este fue el análisis que intentamos proponerles a los directivos de Capital Humano de cómo encarar estas principales tendencias en este mundo automatizado en este mundo donde hay que trabajar para generar empleo de calidad que ese es uno de los objetivos que la Organización Internacional del Trabajo en sus 100 aniversario tiene esto de la gobernanza corporativa el gobierno el buen gobierno que eso es la gobernanza gobernar bien a las organizaciones ya sean privadas que cumplan un objetivo empresarial que cumpla un objetivo social el mismo Estado tener aportar un buen gobierno tener escucha que es lo que nos orientaba Gerardo Soula también con su experiencia directiva y que lo que vamos a buscar desde este observatorio del trabajo realizar este aporte desde esta embajada de DCH Argentina esta organización internacional de directivos de capital humano que tenemos la posibilidad de generar este vínculo así que a partir de cada segundo jueves de cada mes vamos a tener una experiencia directiva para analizar estas tendencias y esto también lo vamos a llevar en charlas que vamos a organizar en la UCES en la escuela de negocios de la UCES y también en algún hotel de la ciudad de Buenos Aires donde vamos a reflexionar con directores de capital humano así que nos encontramos el próximo jueves aquí de 20 a 21 en Ecomedios en lo que dimos por llamar la décima temporada la temporada de la sustentabilidad